Aquí presentamos los 5 mejores mini batidoras. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Bisec Mini Licuadora, licuadora portátil negro. La batidora portátil incluye 6 cuchillas móviles y un robusto sistema de alimentación con una frecuencia de rotación de 22.000 revoluciones por minuto, que le permite preparar un vaso de batidos, zumos y smoothies frescos en 20-30 segundos. Espere mientras prepara un zumo saludable para su hijo. El exprimidor tiene una batería recargable con una capacidad de 4000 mAh. El exprimidor puede cargarse completamente a través de la energía del móvil, el ordenador, etc., utilizando el cable de carga USB suministrado, y el exprimidor puede utilizarse aproximadamente 20 veces una vez cargado completamente. Puede beber el zumo cuando quiera. Número 4. Russell Hobbs Mixigo, batidora de vaso individual. Este modelo es pequeño, portátil y sencillo de manejar. Es una batidora de 300 vacíos con una cuchilla para hielo y pies antideslizantes para evitar derrames. Viene con un tubo de refrigeración que debes llenar con agua, congelar y luego colocar dentro del vaso para que tus batidos sean siempre frescos y agradables. La jarra principal tiene capacidad para 600 mililitros y viene con un vaso adicional. Es fácil de usar y se puede lavar en el lavavajillas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Nutribullet NBR 1240R Máquina para Smoothie S. Es la más cara de todas, pero merece la pena. Puedes producir los batidos más frescos y deliciosos que puedas imaginar con esta potente batidora con motor ecológico de 600 vatios y cuchilla en cruz. Además, es muy fácil de limpiar, ya que se puede meter en el lavavajillas. Viene con una jarra grande de 600 mililitros y dos vasos más pequeños. Viene en una variedad de tonos y produce deliciosos zumos. Número 2. Boch MMBM 7 gramos 2 metros Vita Style Mixx 2 Go Batidora de Vaso. Es un modelo realmente atractivo que tiene un precio razonable para su excelente calidad y rendimiento. Cuenta con un motor de 350 vatios, una jarra de cristal de 600 mililitros y una botella portátil de 500 mililitros. A su vez, las cuchillas reemplazables y el cuerpo están compuestos de acero inoxidable, la jarra de vidrio es resistente al calor y cuenta con un selector de dos velocidades, y puede utilizarse para comidas y bebidas calientes. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Philips Avance Horas 3556 00 Batidora Americana de Vaso. Con un potente motor de 700 vatios, esta batidora es una de las más potentes de nuestra lista. Además, incluye una jarra de 2 litros, un vaso mezclador de 600 mililitros y numerosas velocidades, además de su asombrosa capacidad. Con todo esto, podrá alimentar a su familia con los batidos más suaves y deliciosos posibles. También puedes utilizar una aplicación de la marca Philips para encontrar estupendas recetas para preparar en casa. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.